Música Amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de Youtube El día de hoy iniciamos este video con Un gran invitado que ya lo conocen Recuerden que hay una sección en el canal Que es videos de él y mía juntas Pero bueno, este video no solo se trata de nosotros dos Justo vamos a desayunar Y ya verán quien más saldrá en mi video de hoy Pero estoy muy contenta por este día Vamos a ir en un yate, estamos en Manzanillo Estamos en Las Alas, que es un hotel icónico aquí en Manzanillo Que se fundó en 1974 Han filmado muchas películas, sobre todo películas viejitas Aquí últimamente, pues sí, yo siento que se descuidó un poquito Pero luego ya de que lo han dado mantenimiento y lo han retocado Y vean esto, siento que es un hotel muy clásico Y eso es algo que a mí me encanta Es mi hotel favorito en Manzanillo Vean ahí está la playa Amo las palmeras, como ya saben Pero bueno, a ti que te ha parecido Ahí está mi hermano, justo Son dos de las personas que estamos esperando para desayunar el día de hoy Pero nos perdimos No sabemos cómo es que es el hotel ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ahí está! ¿A ti que te ha parecido amor del hotel? Está muy bonito Sí clásico como dices, pero sí lo han tratado de remodelar y les quedó muy bien Bueno, ya vamos llegando a desayunar y ya van a ver quién más viene a este viaje Vean qué lindo, amo esta vista Y este velerito, en realidad siempre está estacionado ahí Pero bueno, no sé cuánto llega, pero ya llevo un par de meses y... Me encantan los veleros, esa es la realidad Amor, algún día nos vamos en velero por todo el mundo Ojalá que sí Ay, ojalá que sí ¡Hola! Hola, hola Bueno, ellas son las de los integrantes que van a estar con nosotros en este viaje ¿Listo es para desayunar? Sí No sé, André, no sé, André, no Las otras dos grandes invitadas para el video de hoy es Pame y Gloria Que están viendo sus fotos de ayer Escogiendo El otro gran invitado Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días Buenos días, ¿cómo están? Buen día Y Clara también está por acá Claro, es nuestra gran invitada también del video ¿Están listas para ir al yate? Súper listas Va a estar muy cool Bueno, yo pedí un omelette que tenía un poquito de todo Espinaca, flor de calabaza, champiñones Una con una cefadilla abierta Unos chilaquiles para compartir entre los dos Y el chino, bueno, igual un poquito Estamos en sesión de fotos con Pame Es que la foto está increíble Pero se me fue a decirles Ya llegamos al yate Ya me metí y todo Está súper lindo Este es uno de los puntos que más me gusta de Manzanillo Solo se puede llegar en barco Y ahorita también vamos a ir al barco hundido Que es otro de mis lugares favoritos De hecho, es cuando empezábamos a salir Fuimos a ir a nadar Y la llevé a asesorarme Que sí sabía nadar Porque como que Marino ya andando con la surfita Y no iba a saber nadar Me puedo meter a rescatarte ahora sí Pasé la prueba al parecer Pasó la prueba Y ya llevamos como dos años de novio Yo dos años de novio, o sea Más de dos años Más de dos años de novio Sin chihuahua también sé nada Tendremos que ir a comprobarlo Y estamos aquí también Hola, su abuelita Yo me estaba enseñando Sobre muchos tips de YouTube Que no sabía Entonces aquí ya empezamos a platicar Después que vaya a ser de México A ver que salen cosas chidas ¿No vamos a hacer? Sí, salen cosas chidas Entonces también vamos Vamos a hacer unas colaboraciones Ahí en el canal ¿Pero más pronto? Creo que estamos como Yo soy como de un mundo Y tengo otro, otro Tú eres de otro Entonces podemos como Vamos a unir Vamos a mezclarlo Ahí algo Puede estar cool Y claro también se aventó Yo sí A eso vine Un clavado súper cool Vine al mar A ver a Anita Al chino Me lo estoy pasando muy bien Pero le decía que Moripan Se parece muchísimo a Yair Esa todas sus frases Y es como Siento que te veo a Yair Es como si fuera su hermana Sí, es mi hermano mayor Pero no son O sea, en realidad no son hermanos Muchos pensaban que éramos novios Pero no Yo lo llegué a pensar Ajá, muchos Tú fuiste una de ellas Si Sebas fuera Si Sebas conociera un poquito de Exatlán Seguro haría esas preguntas O sea, neta quisiera que estuvieras en Exatlán ¿Tú eres a tu novio? No Gracias O sea, ya Y no les cante Pero wow Me impresiona tu creatividad Para hacer chistes Y sacarle como el lado positivo a todo también Es todo un talento Realmente Y respeto Yo soy Whatsapp La verdad es que fue Comedia involuntaria Llegamos al barco hundido Y bueno Yo esta vez no me voy a meter Porque he metido muchas veces Vamos a ver Qué les parece a todos El barco hundido Queda pendiente la entrevista de Pame Porque yo quiero preguntarle Cómo es que logra Soportar tanto tiempo Sin Eliud Porque yo cuando estaba El chino de Exatlán Neta, me moría Así que Pame, por favor No, o sea El problema es que no aguanto O sea, sí me estoy muriendo Neta, todas las noches lloro O sea, sí lo extraño demasiado Ya me urge que regrese Ay, aparte qué difícil O sea, yo digo que Es súper feo Como que te quedas a la mitad De lo que está pasando O sea, de repente Yo por ejemplo Si veía un día que el chino Me parecía triste Yo no sabía si en realidad Estaba triste O qué había pasado No sabes nada Sí, exacto O sea, creo que eso es lo más feo Que como que no sabes 100% lo que está pasando La verdad sí es súper difícil Eso de que verlos tristes Y no saber si realmente Están tristes Y no Si Sí, es súper, súper difícil Pero bueno Ya falta menos Ahora, ok Otra pregunta Obviamente ya sé ¿Quieres ser el delido? Sí, 100% ¿Y tú cómo ves la competencia? ¿Quién crees que sea su rival Más fuerte? Híjole, yo creo que Pato y Aris O sea, Pato, Liu y Aris Son, creo que sí tienen un nivel Superior a todos los demás La verdad sí son muy, muy buenos Los tres Sí, yo igual Pero va a ganar Mujer es Mati O sea, no hay manera De quién le gane a Mati Mati es otro nivel Sí hay muchas muy buenas Pero no como Mati Pues le va a poner buena La final de Hexatron ¿Vas a meterte al mar escondido? O pasa Ay, no sé No sé No soy muy fan De meterme al mar Creo que Gloria Se va a meter A ver, mamá Caro sí se va a meter Ya está lista Gloria, ¿tú sí te vas a meter al barco? Sí, se ve súper padre Está bien Estamos terminando el diate Pero yo dije No, no ¿Para qué me traigo mis chanillas? Y ahorita Se apretó una chanilla de chino Y veanlo, veanlo Y traigo un brazo Ay, no, me estoy quemando Pero esto fue súper cool Porque nos tocó ver una ballena Súper cerca, increíble Neta, nunca vemos ¿Habemos visto ballenas juntos, amor? No, juntos no, es cierto Juntos no Y estamos súper cerca Era como dos o tres Muy, muy bonita Muy bonita, me encantó Fue un buen rato Ajá A partir de como que salían No sé, salía Y como que se volía a meter Sacó agua Como que estaban ahí jugando A ver Haz tu cara más rara ¿Qué tipo de cara? A ver, mi cara más rara sería como ¿Tu cara más rara? ¿Tu cara más rara? Pero si los lentes A ver, a ver Vamos a preguntarle a Kucho ¿A ver tu cara más rara? ¿A ver? ¿A ver si me pasa sin lentes? Sí, 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 a ver Oye, es que no es nuestro piso, amor No sé si no 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 Ahora venimos a la alberca Está súper bonita Me encanta Yo me quiero refrescar un poco Igual el chino tiene unos ejercicios que tiene que hacer en la alberca Entonces está desesperado Es la única forma en la que puede mover el hombro básicamente Siempre está desesperado como No, como niño pequeño, bienvenida a la alberca Basta, échate un clavador No sé qué Te ayudo a hacer tu realización Sí Amor, tengo que confesarte que le pregunté a Gloria y a Pame Y cómo te habías portado un hexatlón y me dijeron algo Que no sé si... No sé No sé cómo tomaron Y si no me acuerdo, no me paso No, en realidad me dijeron que si te habías portado bien Amigos, ya nos pusimos guapos porque vamos a ir a cenar Estamos súper quemados Nos quedamos muchísimo del cuerpo Nos faltó volvernos a poner bloqueado en el puerto, amor Hay que prensificar más eso, pero... Tienes muy hermosa hoy ¡Qué mal! Y tú también Creo que llegaron por nosotros No veo nadie más aquí Creo que faltan de llegar varios Pero... Bueno, yo creo que ya estamos listos Este es uno de mis lugares favoritos de Manzanillo Es un restaurante que está en la playa Tienen música muy cool Y bueno, esta es la mejor hora Me encanta que siento que el manzanillo está raro Seguro lo alcanzan a ver Pequeñita, pero lo alcanzan a ver Esas luces, es un barco Creo que es algo que da como un toque especial a manzanillo Los colores del atardecer son mis favoritos Bueno, ya estamos aquí platicando con todos Realmente todos en el grupo Me han caído súper bien Hoy yo solo voy a estar un día con ellos Ellos se quedan también mañana Porque me voy a Los Cabos Pero bueno, estoy contenta de haber podido conocer a todos De pasar tiempo Vamos a cenar rico ahorita Vean que Deli nos trajeron estos cocos Y están buenísimos Oigan, por cierto Mi hermano y Mariel están haciendo también su vlog de este día de hoy Obviamente dándole el giro diferente hacia ellos Para que los vayan a seguir también en su canal Y vayan a ver este video La hemos pasado increíble Estamos deliciosos en la playa A este lugar no te había traído Habíamos querido venir pero no te había traído ¿Verdad? A la luz de las estrellas A la luz de las estrellas Muy lindo Pero bueno, esto fue todo por el día de hoy Por el video de hoy Ahora yo me voy a Los Cabos mañana Tengo que salir a las 4 de la mañana O sea, horrible Pero bueno, hay que disfrutar las horas que nos quedan juntos Vamos a ir a otro par de lugares aquí en Manzanillo Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en el video de hoy Recuerden si les gustó este video darle like, suscribirse, seguirme en mis otras redes sociales Igual al chino Recordar que también tenemos nuestra sección en YouTube de videos de los dos Así que videos de pareja Preguntas incómodas con este muchacho Y se viene otro video bueno que no alcanzamos a grabar hoy Pero se viene otro video muy chistoso y muy bueno Entonces estén muy al pendiente Recuerden para eso suscribirse Y pues nada Esto fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Espero les haya gustado Y ¡Surpee la vida!